¿Alguna vez se ha preguntado qué pasaría si nosotros reuniéramos en un solo panel a los invitados más controversiales del show de Cristina? Ajá, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Nuestros panelistas también ven este programa en sus casas y a veces no están de acuerdo con otros invitados que hemos traído. Y hoy les vamos a dar la oportunidad de que los enfrenten. Por ejemplo, a Iber Mendoza, la bocona del programa Basta de Groserías, le chocan los hombres como José García, el caballero que le gritó vegetal a un señor del público y que se destacó por ser uno de los hombres más machistas que han estado en este programa. José a su vez quiere enfrentar a una lesbiana que salió en el show Yo Soy Más Macho Que Tú y que les aseguro se sabe defender muy, muy requete bien. Rocío Mangano, la mujer que insultó a su marido porque la quería poner a dieta, vino a darle un par de lecciones de honestidad a Esmeralda Ramos del programa Las Estafadoras. Así que si no le gustan las broncas, apague el televisor que lo que viene es candela. Démosle la bienvenida a Iber Mendoza, puertorriqueña del Bronx, New York. Iber participó en el programa Basta de Groserías y sí, ella era una de las groseras mal habladas, bien orgullosas de serlo. Antes de que se enfrente con José García, quien está tras la cámara esperando su turno para salir, veamos por qué ustedes no olvidan a Iber después de su aparición en este programa. Veámosla. Una persona que le haga grosería no le hace ningún favor como se lo hago yo. Pero decime una cosa, ponlo a defenderse de ella. Nadie la acepta, tú sabes por qué nadie la acepta a ella, porque ella se la quiere ver muy fina, entonces está toda la mañana durmiendo en mi casa sin ayudarme. Durmiendo en tu casa, ven acá. Durmiendo en mi casa. Tú sí te lo eres, tú te lo ves. Qué interesante y por eso... ¿Chumas son ustedes? ¿Ah? ¿Chumas son ustedes? ¿Qué no están...? Están gritando, están gritando muy feo, muy feo. Se acaba... ¿Chumas son ustedes? Porque ustedes nos están viniendo a ver a nosotros. ¿Qué fue lo que tú me dices? Yo hice una afirmación de que para qué te sirven los estudios si eres tremenda o maleducada. No, yo no soy maleducada. Oye, ella tiene siete años de universidad, yo tengo uno, pero ella parece que no lo tiene porque yo tengo mis tres hijas, me dedico en mi casa, acá ella es usted. Me dedico en mi casa. La diferencia de la... Pari y Brenda, completamente distintas, callenas, muy decentes. Señor, señor, ¿qué tiene que ver ser fea con ser grosera? ¿Por qué? Para llamar la atención. Una persona bonita no llama la atención. No tiene que ser vulgar. Tiene una pista. No hay que ser vulgar. Atiéndeme. El John F. Kennedy. Atiéndeme. Atiéndeme. Que puede... Y ve, tú dices que detestas a los hombres machistas. ¿Qué opinas de las mujeres que se los aguantan? Si tú dices que tú odias a los hombres machistas, ¿qué te opinas de las mujeres que se los aguantan? Cada cual tiene su opinión diferente, pero la mía, yo soy bastante mujer para aguantarle a un azaroso como ese. Y un lacra como ese. Tú una vez le pegaste a un hombre. Dijo tu amiga aquí de ti en el show delante de ti en tu cara. Ajá. ¿Por qué le pegaste? Por lo mismo. ¿Por ser machista? Porque quieren ser machista como ese, de su raza dominicano. Que son todos iguales, azaroso y lacra. Tú eres bien brava. Y si el hombre machista es más bravo que tú. ¿No tienes miedo? Que te dé un bofetón. Que te... Se lo devuelvo para atrás. Se lo devuelvo para atrás. Ahora vamos a ver un clip de José García, quien pronto se unirá al panel. José salió en el programa El ex de mi pareja me vuelve loco, donde no solo admitió que vivía pensando en su ex, sino que sentía que tenía derecho a hacerlo, pese a que hería los sentimientos de su mujer. Vean por qué José fue tan controversial. Déjese la mano. ¿Qué pasa? Suena el lado. Trapa, se me ha tenedido por la mano. Loquito, ¿qué pasa? Yo creo que José quiere a su harén todos juntos. No, 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 tú sabes, yo hablé con ella. Una pregunta más. Yo hablé claramente con ella, tú sabes, yo soy... Aquí hay más mujeres o nada más que son estas dos. No, yo nada más tengo mismo ella. El problema, tú sabes, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que el hombre siempre trata de llevar una relación escondida cuando tiene su esposa, porque para mí no hay hombre serio. No, 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 oye. Permiso, permiso. Para mí no hay hombre serio, porque aquí todos los hombres siempre tienen una picada por la izquierda, teniendo su mujer. Yo no te digo que la había tenido con ella, tú es porque aumentó y a mí no me gustan francamente, la gordita se como que no me atrae. Y me gustan de suelta. Por eso mi esposa trato de que esté todo el tiempo a ese nivel, porque no quiero que engorda. Si engorda, finis. Pero tú no querías vivir conmigo? Dile aquí, al frente de la cámara. ¿Que no quieres vivir conmigo? Tú sabes, hoy, tú le pegas a las mujeres. No, yo no le pego a las mujeres. No, Cristina, lo que pasa es que lo mío es terror psicológico. Te voy a tener que castigar. Pregúntale a ella que yo le he dado. A veces yo una vez le hice un planazo porque estaba sacado y... Tú no quieres cambiar, ¿verdad, mijo? Yo, yo soy así, imagínate. Esto si yo te voy a aconsejar a ti, yo no soy experta ni nada, pero yo pienso que si siempre te van a estar criticando, mija, al que no le gusta, dale un perchero, para que se vista y para que se vaya. Ella no lo hace. Bueno, Iber, ya tú viste a José. Él quiere enfrentarte a ti. ¿Qué tú le piensas decir a él cuando se vean de cara a cara? ¿Y? Ahí viene. ¿Estás nerviosa? ¿Estás segura? Bueno, que hay José. ¡Que vengas! ¡Que vengas! Que salga José. Él es dominicano y vive en Rhode Island. Y José también tiene sus opiniones sobre las mujeres groseras. Y dice que quiere desquitarse conmigo. Ya veremos por qué, ¿verdad? ¡Wow! 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 ¿Qué es lo que está hablando esta pelagata? Mira, Azaroso. Esta bolita, mira. Una bolita de vaquebol. Azaroso. Mírate primero, Azaroso. Más respeto, muchachita. Pero un Azaroso. ¡Ni me toques! Tú estás hablando con el lobe, lex. Tú tomas tu mujer, a mí no me toques. Mira, Atarraquiña tiene. ¡Ah, no! No, tanto Azaroso, lacra. Tú no ves que tiene hibroliña. Va y me contamina, muchachita. Mira, Azaroso. Aquí en mis notas dice que tú piensas que las mujeres mal habladas son una lacra para la sociedad, son unas sucias que no sirven para nada y que tú no entiendes por qué yo invito gente tan baja a mi programa. Porque aquí lo ven 100.000 gente, este programa, esa está para mí, para que entrara la pescozada y mandala, y mandala por una cuneta, para mí, para mí, porque te voy a decir francamente, la mujer ya que se merece su pescozada, yo se la doy. Y si esta pulguita se me enfrenta a mí, te doy que te rompo todo eso. Me alegro que Cristina ha perdido el tiempo en la invitada de a ti, mira. A fresco, mire, cantó fresco. Rackyñosa, mire. Recójase, contra. Dominical arrastrado, Dominical arrastrado, Dominical arrastrado, recógete, recógete. Celulito y no ve. José, yo no hablo con cucarachas. Oye, José, por qué tú te querías desquitar conmigo, aquí dice que tú te querías desquitar conmigo. ¿Cómo tú me invitas a tu programa y va a mandar la mujer mía para que recoja la percha de la ropa y me bote? No me bote porque yo soy el lover y ella lo sabe. ¿Qué fue lo que te pasó a ti después del programa pasado? Porque tú tenías dos mujeres en el programa pasado. ¿En cuál programa? No, Cristina, ¿qué pasa? No me meta al medio que ella está ahí. ¿Qué pasa? Ven acá. Él es siempre así en la casa mía. ¿Tú el tiempo? No. ¿Qué no? ¿Tú eres así? ¿Cómo que? ¿Tú sabes? Dile la verdad que tú sabes decirlo, el hombre. En la casa no es así. ¿Dile la verdad? ¿Tú me entiendes? Yo en el hogar la respeto, tú sabes, yo no que soy mujeriego, pero que a los otros días yo iba saliendo donde yo vivo y me iba a la hermana en una maquinaria con ella y como tú sabes que las mujeres son muy, son muy frescas, son muy frescas. Ay, sí, claro. Sí, entonces voy yo en el carro y veo esas dos bellezas que me, mira, le tiró un besito, ella no lo sabe, me tiraron un besito y yo le dije, le tiró otro, pues yo no sabía que era la mujer mía, me di la vuelta, di la vuelta y pensaba, ¿tú me entiendes? Así que mal hablada, así que no te gustan. No, pero ¿cómo te invito a mí? Mira a él, dale un close-up para que tú veas, mira. Mira. Tu mujer es más fresca de venir aquí. Oye, tu mujer, que se partidia, pero así gusto, así gusto yo. Mira, mira. Chequea, hágete la cámara, pómela aquí, mira. Tu mujer es más fresca de venir a este programa. Mira, mira, mira. Oye, tu mujer es más fresca de venir a este programa. Me voy, me voy, me voy. Aunque les parezca increíble, hay algo en lo que José e Ivette sí están de acuerdo. Con toda la faz razón que tienen, ellos están de acuerdo en una cosa. Pero, ¿en qué? Los dos detestan a las mujeres que mienten y que se aprovechan de los hombres. En unos segundos, Esmeralda Ramos, panelista del programa Las Estafadoras, estará con nosotros. Ahí los dejo con un clip de La Estafadora que ustedes tanto criticaron en sus cartas y en el estudio. Un hombre que va a dar a ti prengas, abrigos de visón y un automóvil con chofer, para que tú nada más que lo acompañes en un viaje y le digas café o té. No, no, no. Yo no lo creo. Yo no lo creo. No fue uno, no es uno, son muchos. No hay un solo hombre en la tierra. Pero sí hay sexo. Tiene que haber relaciones. De vez en cuando es probable cuando... Es probable. La persona es muy buena gente, es demasiado espléndido, es muy amoroso. Papacito, si tú eres bueno, ok, vamos a ser buenos, ¿no? Hay que jugar derecho un ratito también. Pero a la primera vez que salga torcido, no necesito ni te conozco. Bórrate de mi vida. Hoy estamos reuniendo a los panelistas más controversiales que han estado en el show... Me ahogué de la emoción. Ustedes no saben todo lo que ha pasado fuera de cámara. Los panelistas más controversiales que han estado en el show de Cristina. A los que ustedes más recuerdan. Y por lo que ustedes más preguntan. Y a los que ustedes más han criticado y más han peleado, están todos aquí. Solo que esta vez vinieron a aconsejar y a criticar a otros panelistas que también han estado en el programa. Se acaba de unir al panel Esmeralda Ramos, mexicana radicada en California. Esmeralda, ¿se acuerdan? Participó en el programa Las Estafadoras. Bienvenida, Esmeralda. Y antes de hablar contigo, les voy a mostrar otro pedacito del show donde ella causó tanto revuelo con sus testimonios. Ahí viene el famoso video. Los hombres esos están ciegos. ¡Mirá! Eso es lo que hicieron su proyecto. Mira, como hace rato yo lo mencioné. Para cada rato hay un descosido. En gusto se rompe en géneros. Mijito, tú no eres una belleza. y te apuesto que traes a dos, tres por ahí atrás de ti. Y lo sé. Yo también, para cada ser humano, feo o bello. Pero es que él no cobra. Bueno, es que con esa racha, olvídate. Jamás. ¿Cuál es la diferencia entre usted y una prostituta cualquiera de la calle? Muy fácil. Vámonos a contestar. Muy fácil, porque la prostituta de la calle no te va a tener conocimiento sobre política, sobre deportes, ni va a estar al tanto de lo que pasa con el dinero. Sí, pero cuando se me acabe el dinero, a ti no te importa nada. Esmeralda, ¿cómo te fue después de ese programa? ¿Tú sigues aprovechándote de los hombres o tú recapacitaste, hiciste otra cosa? Ah, bueno, intenté hacer otra cosa. ¿Recuerdas que tú y la señora psicóloga que estuvieron aquí me recomendaron cambiar de vida? ¿Y tú no lo hiciste? Aquí están los resultados, querida. ¡Ay, Dios! Quise cambiar de vida. Yo pensaba que era un monigote. A ver, ¿qué significa eso con un cambio de vida? Bueno, quise formar un hogar. ¿Ah? Oye, si no soy de tu pariente, la basura. ¿Por qué? Ustedes... Mira. ¿Ok? José, déjame hablar con ella primero y luego ustedes le dicen lo que piensen y ella se lo dice a usted. Mira, quise formar un hogar, quise ser diferente, simplemente me fallaron las cosas, no todos... ¿Por qué piensas que te fallaron las cosas? Porque la persona que estaba conmigo no estaba capacitado para convivir con una persona como yo. Ok. Pues mira que tú estás así, querido. Tú dijiste cosas muy fuertes aquí en el programa sobre los hombres. Tú dijiste que tú los usabas y que a ti no te daba lástima, ni te importaba, ni te remordía la conciencia. No, y es cierto. ¿Sí es cierto? Ok, ¿te molesta entonces si esta gente te juzga? Porque ellos querían encararse con el personaje que tú dijiste que tú eras en televisión. Ok, vamos primero con las damas, ¿te parece? Con la cucarachita, habla. Gracias, gracias. Habla. Yo no les dije que ellos eran controversiales. Oye, que este tipo de reír es de menos de macho. ¿Este qué? Tiene que controlarse un poco, ¿eh? Porque la verdad tiene un vocabulario y una educación tan pésima que ni parece ser humano. Ah, que tú no te puedes reír porque tú no te cepillas, parece, ¿eh? Oh, no. Ríete. Dame un trozo de los dientes. Mira, yo tan siquiera no me puedo reír, pero para ti es una lástima que abras la boca, pedazo de cosa. Oye, mira, pelagata. Ay, tú lo serás. Yvette. El que de pan habla, abre tiene. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Con permiso. ¿Tú quieres que... Contra, que se callen la boca un momento, Yvette. Te toca a ti. ¿Este es para acá, mami, ven? Mira, con más de ojos. Ustedes saben que Yvette era la bocona, grosera y mal hablada, pero... Y yo que estoy aquí sentado. En este show es la ovejita. Es la ovejita. Habla ahí para que tú veas. ¿Qué te pasó? Gran cosa. ¿Tú te querías... Oye, Yvette, tú querías enfrentarte y descargar. ¿Quieres decirle algo a esta señora? Aquí está la panelista. ¿Qué es lo que le querías decir? Bueno, no específicamente a ella nada más. ¿A quién más? A todas las mujeres que sean igual que ella. Yo tengo dos opiniones. A ver, déjala hablar. La primera es buena. La primera es que ella... Si esa es su personalidad, ella pues lo puede seguir haciendo. Porque hay muchos hombres que las mujeres buenas las cogen de relajo y lo que le hacen es quitarle. Entonces, ella, lo que no le puede quitar las buenas, porque ella coge y sigue quitándola a todos los hombres que coja por su camino. ¿Qué más? Bueno, sin coger, querida, sin coger. Ahora, la verdad es que tú eres feí y turrada. Ay, mi vida, que yo en tu casa... Yo nunca... Cristina, yo te voy a decir francamente. ¿A ti qué te parecen las mujeres que estafan a los hombres? Que me invita a tu programa con estas dos cucarachas aquí al lado mío. Ponme muchacha como mi esposa. ¿De qué es lo lógico o de qué cavernas... No me tope, no me tope. Tu esposa es más fresca. No me tope. Tu esposa es más fresca. Sí, sí, ven, dale las galletas. Que ven y me la mena. Ven, dale las galletas. Mira, con... Oye, ¿qué clase de macho ese se está escondiendo atrás de tu mujer? ¿Quién? Muchacha, ven a darle las galletas. Vale el nombre. Ya ustedes comprenderán por qué estos han sido los más controversiales en siete años del show de Cristina. Esta gente no deja hablar a nadie. Ay, excusame, Cristina. No deja hablar a nadie. Ok. ¡Shut up! Tú dices que tú eres capaz de engañar a cualquier hombre. ¿Tú crees que tú puedas engañar a esto? I don't think so. Mira, yo lo dije bien claro. Y yo me voy a contar con esa pulga. Mira, es una pulga redonda. Vaya que te parió, querido. Eh, eh. Más respeto con mi madre. Conmigo no, te estás metiendo. ¿Tú piensas que te unes y ya? Órale, a ver cómo te... Párate para que te vean esa pelota redonda de la pelota. Es una pelota de cuatro meses de embarazo, querido. ¿Ah? Dale un cuantado de la vuelta. Y tú te tienes que lucir. Tú eres redonda, muchacha. Me gustan las mujeres como mi esposa. Y si está 15 libros, siéntate. Tengo que ser rompen géneros. Porque a mí tú no me gustas ni para una noche de desvelo. Tú lo eres, pobre, te digo. Mira, tanto presumes que el título de pelagato se va perfecto, pelado. Mira que arete. Mira que arete, mira. Mira que arete. Pues ahí, mira, me la cocina de la que te traes. Toma, muchacha, ven. Ahí, yo voy a coger el fácil. Para que te vuelvan macho. ¡Shut up! Macho renegado. ¡Shut up! Macho renegado. ¡Shut up! ¡Remedo de hombre! ¡Shut up! Él es muy valiente. Él dijo en el programa anterior. ¡Muy valiente le pegaba a las mujeres! Eso es lo que iba a decir. ¡Tú lo vengas que tienes que estar! Mira, muchacha. Él dijo en el programa anterior que él le pegaba a las mujeres. Y eso es un hombre. No, no, no. You said it. En unos instantes prepárense. Que si hay un tema en el que estas personas tengan diversidad de opiniones, es en la homosexualidad. En unos segundos, una ex panelista inolvidable, que es gay, viene no solo a defenderse, sino a atacar los puntos de vista de nuestros otros invitados. Dios lo creó macho y género. El hombre para la mujer y la mujer para la mujer. Y el pecado. Ahí para adelante, está fuera de orden. Ok, ¿quién más? Somos imperfectos, pero según yo sé, hasta en los tiempos de Cristo hubo lesbianismo, ¿ok? Antes de que... Ya no están viviendo ahora en el infierno. No, pero quiero decir que antes... Porque en los reinos de Cielo lo hicimos. ¿Y quién vive en el infierno? ¿Y quién vive en el infierno muerto? ¿Y quién vive en el infierno muerto? Hoy reunimos a algunos de los panelistas más controversiales que hemos invitado en el pasado. Y ellos están dándose consejos, hasta criticándoselos unos a los otros, yo diría que fajándose. Démosle ahora la bienvenida a Blanca Carrión. Ella es puertorriqueña, es del Bronx, New York. Y Blanca fue panelista en el show Yo Soy Más Macho Que Tú. Bienvenida. Vamos a recordar la aparición de Blanca en el show de Cristina. Dale. That's right. That's right. Porque si tú... Mira, con estas relaciones con mi señora, yo le pregunto a mi señora y platicamos y tenemos conversación. No como ustedes, se tratan y para afuera. No, espérate, espérate, espérate. La señora con quien tú estás era casada, tú se la levantaste al marido. ¿Cómo se hace eso? Bueno. Le mandaste flores. Sí. ¿Cómo le comiste el cerebro? Yo no tuve que comerlo. El amor nació mutuo, Cristina. ¿Qué tal eso? A ver, cuéntame. Bueno, si uno conoce a la mujer, puede ser que adivina qué flores le gusta, que a dónde le gusta ir. Y si tiene problemas, la escúchale, la comprensión. Y yo he tenido éxito en esa manera. Están bien, bien confundidas. Están equivocadas. ¿Sabe por qué? Porque han venido mujeres donde mí y yo he estado tranquila en un sitio y ellas mismas me enamoran a mí. Sí, pero eso no te va a dar ningún nombre. Mujeres, mujeres, mujeres sexuales. Y los hombres, ¿por qué los hombres me celan a mí de las mujeres entonces? Bueno, mi gato. Si tan macho se la echan. Después, después que viniste al programa y que salió al aire, ¿cómo te trataba la gente? Famosa, triste. Famosa. ¿Pero famosa para bien o para mal? No sabían que tú eras pata. ¿Y cómo tú me sientas a mí aquí? Mira, yo nunca he escondido que yo soy lesbiana, ¿ok? ¡Lesbiana no es pata! ¡No soy pata, hombre! Yo soy, yo lo niego, yo lo niego, ¿ok? ¿Y cómo tú me sientas a mí aquí, hombre? Espera, ¿por qué tú le dices a Cristina? Lo voy a tener que amarrar. Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Ni tú le hicieras más que tú, bro. Ok, tú crees, tú crees, tú crees que él te puede hacer sentir mujer como él. ¿Sabes cómo se tiene en el ombligo? ¿En el ombligo? ¿Qué ombligo? En el ombligo. Si te toco a la mujer tuya, es la que goza, bro, te deja. Ahora, ¿tú te conseguirás? ¿Tú tienes lo que yo tengo? Vamos a chequear, ven. Vamos a pensar. De goma, yo tiro de goma. Vamos, 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 Cristina, a ver, de goma, de goma. Oh, mamá, la monté también. Oh, oh, no, está bien. Cristina, ¿y cómo se va a comparar ella con un hombre? ¿Tú me entiendes? ¿Tú quieres, tú quieres...? ¿Quién es un hombre, no una cosa como tú? ¡Exacto! ¡Eh, muchacha, mira! ¿Tú quieres decirle algo, enfrentar al resto de las panelistas? Aquí ustedes están representando el programa que hicieron. Ella hizo malhabladas y boconas. Ella hizo estafadora con los hombres. Ya él lo conoces. El lover. ¿Tú quieres...? ¡Ah! ¿Tú estás de acuerdo con esta señora que era estafadora de hombres, por ejemplo? ¿Y cómo va a estar de acuerdo ahí? ¿Por qué lo estafas? Anda. ¿Por necesidad? Por balamundería se llama eso. Balamundería. Prostitución. Bueno, última. Ah, sí, mira, prostituta, pero no de su esquina. Y prostituta, no, porque no me he vendido contigo, chaco. A dólares, a dólares, a dólares, que tú lo vendías a dólares. Así cobras tu pareja en tela, por eso crecí, yo soy igual. ¿Qué le queremos decir...? Pero yo no tengo chaco en mi familia, ¿eh? ¿Qué le queremos decir a nuestra primera panelista? Que llegó aquí como un lobo feroz y se ha convertido en la caparucita. Óyeme, pero ¿qué es lo que tú tanto, Patilia? Si tú le haces... ¡Oígame! ¡Oígame! ¡Pobre, yo! ¡Es mi turno, please! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno, no! ¡Es mi turno, no! ¡No, yo no le doy a las mujeres! ¡Yo no le doy a las mujeres! ¡Arriba! ¡Porque yo nací de una mujer! ¡Yo nací de una mujer! ¡Yo no le doy a las mujeres! ¡Más nunca! ¡Yo nací de una mujer! ¡No, no, por qué me voy a callar! ¡Pero te va a rayar, no, mi amor! ¡Porque se raye! ¡Tú no te estás rayando hace rato! ¡Que es el papi chulo! ¿Qué tal? ¡No, yo soy el lover, muchachos! ¡Ni el lover! ¡Ni el lover! ¡Lo que uno es! ¡No lo anda riendo! ¡Alguien! ¡Espérate! ¡No es que yo lo digo! ¡Es que me lo he ganado lo del lover! ¡Público! ¡Aplaudense! ¡Por favor! ¡Por favor! El público a los micrófonos Ya están sueltos Sáfemelo de la silla ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tú primero! ¡Shh! ¡Si las falsanas tuyas se venden por fuera! ¡Por favor! ¡Las falsanas tuyas se venden por fuera! ¡Por favor! ¡Yvette! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Shh! ¡Público! ¡Público! Yo le quiero decir a José Que él se creó un papasote Se creó un papasote Pero que se baje de esa nube Porque lindo no tienes ni un pelo ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! Siguiendo Siguiendo la respuesta que te dio ella Tú dices que tú eres el lobo de las muchachas Vamos a ver si es verdad ¿Ustedes creen que él sabe el lobo de alguno de ustedes? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tonsochito! ¡Mira! ¡Yo no creo! ¡Yo no creo! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me importa que ustedes me hagan bujos a mí! ¡Pues yo soy el lobo! ¿Y por qué estoy aquí? ¡Yo no creo! ¡Yo no creo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo no creo! ¡Ey! 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 ¡Permiso! Por favor para el segmento que viene porque si no se callan la boca no oye nadie! ¡No te apures! Que tenga que competir con eso, por más que sean como sea, das lástima. ¿Dónde está la lástima? Lástima. ¿Cómo lástima? Yo te estoy pidiendo a ti. Mire, siéntese vegetal otra vez. ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Arriba! ¡Siéntese! ¡Tu turno! Pero ven acá, explícame un momento con el permiso de Cristina. Me siento como la gente que maneja los aviones. Con el permiso suyo. ¿Por qué le tienen tanta envidia al lover? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un tremendo machista, vulgar, prepotente. ¿Y qué más? Todo eso lo tiene. ¡Siéntate! 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 Ok, en unos segundos. ¡Sígame! Si Dios me acompaña, nos acompañará Rocío Mangano, conocida por muchos como la mujer del sándwich, que enfrentó a su marido porque, entre otros insultos, la llamaba ballena. Ella se considera una experta en consejería psicológica, porque hace poco la contrataron para dar consejos en una columna del periódico. Rocío viene a decirles a los panelistas que tienen que aprender a cerrar la boca y a ganarse el respeto de los demás. Hoy estamos reuniendo a los panelistas que más lo han escandalizado a usted. Ahora nos acompaña Rocío Mangano, Rocío es peruana, vive en Albuquerque. Ella fue bien controversial e inolvidable cuando estuvo en un programa llamado Hombres que quieren mejorar a sus mujeres. Veamos. Para que no, porque él está con que dice que la barriga se me va a descolgar, que ya por poco se me va a ver el... ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Así me dice él a mí! ¡Ay, miren del verbo! Yo se la pongo... Yo se la pongo en el DEN para que ella vea el televisor, pero cinco minutos y ya. La señora de allá atrás gritó, ¿por qué tú no lo haces tan bien, galán? ¡Ay, sí! No, sí lo he hecho. No, mira, mira, él compra, compra eso para los ejercicios y la compresa que tiene todas las pesas, todas las cosas. Y déjame decirte que si lo ha abusado dos veces es mucho, porque la única pesa pesada que él se echa encima soy yo. ¿Qué les parece, Rocío? Bueno, Rocío ha estado viendo el programa en un monitor y tengo entendido que después que saliste de aquí te hiciste una celebridad en Albuquerque, que tienes una columna en el periódico local como de consejera, aconsejando a la gente. Efectivamente. Ok, antes que se revuelva el gallinero, me le das un consejo de esos que tú sueles dar en el periódico a cada uno de los panelistas. Vamos a empezar con la estafadora. Bueno, déjame decirte que ella no se considera una prostituta en el sentido de que dice que cuando tiene necesidad. Yo fui madre soltera porque estuve divorciada y con dos niños. Y yo trabajé en tres trabajos. Así que por necesidad no se es prostituta. Ella es porque le gusta y porque es sinvergüenza. Esa es prostitución, olvídate de eso. Toda la mujer no lo da así por así, olvídate. Oye, estoy hablando. Un momentito, te callas. No, 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 eso es prostitución. Te callas. Esto es por turno. Oye, oye, te callas que estoy hablando yo. ¿Y quién tú eres? ¿Quién yo soy? Una periodista. Una periodista. Una periodista. Te callas. Ok. ¿Tú estás de acuerdo con lo que ella dice? Bueno, ella dice que no hay necesidad porque ella trabajó en tres trabajos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo prefiero irme a trabajar una o dos horas y estar con mi hija que me necesita ahorita que está pequeña, ¿verdad? Ocupar el menos tiempo posible para ganar el mayor dinero para poder solucionar mis problemas durante varios días sin dejar a mi hija sola que estarme matando 16 horas diarias y que mis hijos no me miren más que para dormir si es que están desierto. Entonces, si lo estás admitiendo, ella lo está admitiendo. Pero no es por gusto. No es por gusto y no es prostitución como lo dije el otro día. Si tú te acuestas con un hombre por dinero, es prostitución. No. Pero no me estoy acostando con ellos, Cristina. No me acuesto con ellos. Claro que sí. Aunque no lo creas, voy a dárselos a tu abuela. Qué buena falta le han de hacer, pelado. Mira. Pasemos a nuestra segunda panelista. Pasemos, no nos trabemos aquí. Bueno, ella dice que es lesbiana porque le gusta. Inclusive, cuando estábamos en el cuartito esperando, me dijo, te gusto. Y yo le dije, no, mi hijita, a mí me gustan los machos. Y con el machote, no. Yo le dije, ella estaba presente. Sí, sí, dijo, te gusto. No, yo quise decir si le gustó el show anterior, no yo. Bueno, ahora cambia la cosa. Más nunca. Más nunca. Le voy a faltar el respeto a una señora. Más nunca. Estuvimos platicando, ya me entendió mal. A mí me lo dijo y yo le dije bien claro que a mí me gustaban los machos. Y usted tiene su derecho, pero yo no tengo que buscar una mujer. Y con el machote que yo tengo, no lo cambio por nada ni por nadie. ¿Seguro? Usted tiene su derecho. Yo pienso que sí le entendió mal. Entendió mal. Porque ella estuvo con nosotros en el camerino y jamás nos dijo nada que nos incomodara. Bueno, a usted, pero a mí me lo dijo y delante tuyo. A mí me lo dijo. A mí me lo dijo. ¿Qué pensamos? Oye, un momentito. Un racion man. Espérate. Que estoy hablando. Ya no tengo ni voz. Mira. ¿Qué pensamos de nuestra mal hablada, grosera y vulgar? Bueno, yo lo voy a decir que ella ahora está como en Conejilla de Indias porque se encontró con la suela de sus zapatos. Y antes, antes ella podía hablar. Me estaba muy gocona y todo. Pero ahora que se encontró con la suela de sus zapatos, está como una ovejita. ¿Y quién es la suela? El lobel. Oye. Oye, quiero especificar algo. Oye, quiero especificar algo. Un momentito. Al televidente, al presente. Aaron, ¿qué hago que piensen de mí? Porque yo soy el lobel. El lobel. Oye. Al pobrecito. Bueno. Perdóname. 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 Pero él es un hombre muy machista. Le tocó el momento al lobel. ¿Qué pensamos del lobel? Mira, tú eres el lobel, pero el lobel de nada. Porque la verdad que cosa... Sí, bueno. Si tú... Porque yo... Si tú lo dices... Oye. Pero mira la estrella que tengo yo sentada ahí, mire, esperándome a mí. Oye, pobrecita. Me da pena. Sin embargo, yo no hablo con gorda porque lo especificé en el programa. No hablo con gordita. Oye. Esta gorda, esta gorda es muy decente. Es muy decente. Es muy decente. Es muy decente. Oye, muchacha, cállate la boca. Oye, mira. Lo que tiene él... Es que en su machismo tiene un complejo de inferioridad. No me he echando saliva, muchachas. Entonces... Oye, espérate un ratito. No me eche saliva. Oye, en su complejo de inferioridad que tiene él... Oye, cuando tú dices que él tiene complejo de inferioridad, ¿te refieres a algún tamaño de algún órgano? A todo. A todo. El hombre machista... Oye, espérate que estoy hablando. No, no, no. Yo estoy hospedado allí. Olvídate. Tú te callas la boca que yo estoy hablando. Le digo eso. Ok. No, no, no. A mí no me mando a callar. Espérame. Yo sí te mando a callar la boca. ¿Y quién tú eres? Yo... ¡Ballena! 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 En el próximo segmento lo voy a poner de penitencia y lo voy a sentar aparte porque Angelito ese no puede ser civilizado. Luego quiero ponerlos al tanto de algunos cambios interesantes en las vidas de nuestros invitados después que vinieron al programa. Hay una de estas damas que causó tanta controversia que una viejita la trató de abofetear en la calle. Y ni hablar de las barbaridades que les han gritado en la calle y de las barbaridades aún más grandes que ellos responden cuando los insultan. Hablaremos de eso en unos instantes. ¡Ballena! 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 En nuestro programa de hoy los panelistas más controversiales del show de Cristina se han unido de un solo golpe ya yo no tengo ni voz. ¿A quién fue la que le dieron la bofetada en el panel? No, me la quisieron dar. ¿Qué pasó? No, te la dieron. No, no, no. Mira, es que lo que pasó fue que la señora, yo estaba confiada, ¿verdad? Entonces, después del show yo me eché muchas enemistades encima. Mucha gente que no tiene la libertad de mente para comprender muchas cosas o que no se ponen a pensar en los motivos que cada persona tiene o el modus vivendus que tiene para salir adelante, que muchas veces por X o tal razón tiene que hacer lo que hace. Entonces, estas personas... Tu vecina te está tocando el violín, dice que no te cree en una palabra. Está justificando los malos medios que está usando para agarrar dinero de los hombres. Aaron Kerr, de eso vivo, Aaron Kerr. Ok, pero te dio la bofetada o no te dio la bofetada. No, pero es que fue peor, espérate. Fue peor. La cámara. Ponte así, tú no lo mordías ahí, mírala ahí. ¡Bum! ¿Quién te la dio? Por estar cogiendo hombres ajeno. ¡Está un grosor, un grosor! Míralo ahí, una mordía, Cristina. Ok. Te dieron la bofetada. Es que se fue de tanto amor que me tuvo alguien querido. Amor, por estar con un hombre ajeno. Sigue de prostituta. No, no es cierto. Prostituta no la que te trajo, ya te dice. ¿Te dieron la bofetada o no te la dieron? Mira, pasó esto. Yo estaba así sentada, quitada de la pena, ¿no? En mi banco. ¿Sí o no? Cuando llega la señora. Llega la señora y me... Permíteme. Llega la señora y me dice. Oye, mi tú, ¿por qué eso? Bajaste la raza y pácatelas. ¿Y qué va con la otra mano? Que le agarro la mano y que le pego la botella y que la tuve al suelo. Porque suave. Me dolió porque era una anciana. Y además estaba borracha la pobre. ¿Y tú? Eso fue por estar cogiendo hombres ajeno. ¿O qué? Quería decir tú qué. Mira, no te preocupes, que yo cogeré hombres ajeno menos a ti. A ver. Mi pregunta es con todo el respeto para la señora Blanca. Blanca, ¿cómo tú te sientes cuando te da el período menstrual que le da a toda mujer? Toda mujer. Y ahora que voy para los 30, peor me pongo, mamita. Peor me pongo. Porque tú dices que tú eres muy hombre, a los hombres no le da eso. Eso se echa por un lado. Eso no me molesta en nada. A un lado. No me mencionen eso, que eso es una asquerosidad. Próxima pregunta. Que usted quisiera que le diera. Próxima pregunta. Es lo único que le falta. ¿Cómo va a mencionar eso? Por el contrario, en vez de, como dice la señora Rocío, yo quiero felicitar a Ivette, porque siento que ha cambiado un poco está. Porque yo estoy aquí. Aunque sigue teniendo su boca, está mucho mejor. Porque yo estoy aquí. Porque yo estoy aquí. Porque si ellas van a mi país, le dan un galletón que les rumban todos los dientes uno por uno. Así mismo, Dominique. ¡Bien! Así mismo. Próximo señor. Es mi paisana. Mira, vete a vender por una pesceta. ¿Qué pasa? Le toca al público. Público, público, público. Se vende por una pesceta. Justina, yo quiero felicitar a Ivette, porque es la persona más decente que he visto ahí de todas. Aunque sea mal hablada y todas, eso lo usa ella como defensa. Y yo. Es la persona más decente que he visto yo aquí, en el panel. Gracias. Próximo. Ni los dominicanos las aguantan a ustedes mismas. Muchacha, mira, más respeto. Ni ellos las aguantan a ustedes mismas. Un momentico, por favor. A ver. Yo le quiero decir a ella, a la de Morado. Tú exiges respeto para ti, para tu persona. Entonces, yo pienso que lo primero que tú tienes que hacer es estar buscando hombres en la calle. Y respetarte tú misma. Y irte a tu casa, atender a tus hijas, cuidar de tus hijas. Ellos me buscan a mí. Y no los busco en la calle. No los busco en la calle. No los busco en la calle. Un momentico. No los busco en la calle. No los busco en la calle. Dígame, sí. Yo le quiero decir a Esmeralda. Acércate un poquitito, mi amor. Yo le quiero decir a Esmeralda que si ella quiere respeto, que por más necesidades que ella tenga, ella no tiene que irse a la calle a buscar hombres. disculpa según ella el bar no es la calle dígame señora de amarillo en el otro micrófono y hay muchas clases de bar el favor de un mundo tan trágico y de tantas noticias que no nos estresan diariamente un programa de esto es un oasis y ese señor me parece encantado nos vamos a comerciales regresamos enseguida bueno en resumen esto esto después de lo que dijo la última señora en el micrófono de amarillo esto se te ha convertido en algo tan extraño que yo pienso que el lover va a terminar como huicho con su propia telenovela para mí es un ridículo esmeralda la señora quiere saber cuántos hijos tú tienes una y una en camino yo pienso que tú no necesitas ir a la calle a buscar para mantener a tu hija señora por favor por favor pero ya nosotros sabemos de que él habla así pero tú también te estás portando igual ni siquiera estás escuchando aquí perdónenme pero me sacan mis casillas de que si tú no si tú tienes una niña nada más tú no necesitas salir a la calle a buscar el dinero aquí en este país hay welfare y mucha gente te puede ayudar pero a mí no me gusta depender de la ayuda de la ayuda pública querida no soy limosnera yo lucho por lo mío bueno o malo yo lucho por lo mío el golfero es para los limosneros huevones y que no les gusta trabajar a mí no porque ella está trabajando dígame mira Cristina yo solo quería felicitar a la señora de la esquina que veo que ella sí ha bajado bastante peso debe ser las pesas esas con tu marido que te tiene así ese fue el consejo de Cristina que me dijo que me compraron una máquina de ese 3000 y cada que veo el show de Cristina camino una hora todos los días pero nomás que siguen los consejos buenos y no solamente los demás esta es la segunda vez que yo visito este programa la primera vez había un tapón y porque trae otro también mira este chiquito yo te quería decirle a ti que eres tremendo chusmísima y que tienes que mirarte bien como te expresa delante sobre todo de las mujeres porque eres un chusmísima y a ti es mereta si es rocha como siempre ay no te oí espera ay no te oí espera ay no te oí espera yo te oí espero mejor en este programa que en el anterior que estuvo la de la señora de la esquina gracias la otra señora es problema de ella a lo que se dedica aunque no le pida el cuerpo prestado a nadie muchas gracias que Dios la bendiga la siguiente si es lesbiana congratulations tu tienes tu derecho a elegir el sexo que tu quieras a la señora que la han llamado bocona yo no te veo ninguna bocona y sin encambio jamás en mi vida he visto una persona con tan poco respeto humano doña mire doña si usted se paró vaya a montarme pariente mire siéntese 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 ay vaya para allá hombre oye mira a lo que piensa la gente a lo que piensa la gente Cristina yo no sé para que yo tengo que parar cállate comerciales 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 ok miren yo me paso la vida entera diciéndoles a ustedes que hay de todo en la viña del señor y que no crean y no juzguen a un libro por su cubierta esta que está aquí es la esposa de jose cállate la boca ok tú puedes hacerme el favor de dejarme cerrar no te muevas espérate un momentico que yo voy a hacer algo antes de eso no te muevas espérame ahí espérame ahí espérame ahí por favor silencio quiero terminar mi programa en una buena onda ok esta es la señora del que se autodenomina el lover y ella que lo ha visto que lo han atacado tanto porque la verdad que se lo ha merecido en este programa quiere decir algo de él dile a él dile lo que tú querías decir de él está muy nerviosa ya no le gusta hablar en televisión que tú querías decir de él que yo tengo tres hijos con él y él es un magnífico padre y tremendo esposo para que sepa pero en la casa grita suya en la calle grita para que sepan eh Cristina permiso Cristina quiero quiero agradecerla a esa belleza persona que está ahí dale un abrazo la única la única que te hizo suelta la tamaño son papas ay virgencita buen día y buena suerte bye bye